Y como ya vieron, hoy vamos a hacer un tratamiento para desmanchar la piel. Necesitamos tomar un limón, partirlo a la mitad y solo vamos a ocupar una mitad. Y también necesitamos glicerina. Vamos a ocupar la glicerina, la vamos a poner sobre el limón y la vamos a exparcir. Después de esto, vamos a ocupar esa rodajita de limón con glicerina y la vamos a rodar sobre la zona afectada, dando masajitos y círculos por 5 minutos. Después de esto, la vamos a dejar durante toda la noche y en la mañana siguiente simplemente la necesitamos retirar con agua para que no queden restos de ella. Y ya, este procedimiento se tiene que realizar a diario para que los efectos se vayan viendo. Usualmente se supone que salen después de dos semanas los efectos, pero si se sigue el tratamiento, pues es más probable que se elimine la manchita que quieren quitar.